Yo tengo una que me la pusieron. Ay, claro, eso mi coca no me la ha concentrado. Cuéntenme qué ustedes hicieron en su fin de semana. Miguel Cerebeca vio la Fórmula 1 ayer. Sí, vi la Fórmula 1 con Don Claudio en su casa. Él se estaba durmiendo, se va a pasar. Y a veces yo me dormía un poquito así. Tuve que ver un vinito blanco de noche. Para variar. Hay que vivir. ¿Qué hiciste este fin de semana? Bueno, nada. No muchas cosas hice, pero... ¿Cuántas? Estaba despidiendo. Me la pasé con mi abuela en el campo. Un momento familiar, muy bueno. Bañé en el aguacero. Tenía mucho más bañado en el aguacero. ¿Con la nota de tu niñez? Sí. Eso es lo mejor, bañarse en el aguacero. No, se mató. Siempre acompañé de Contrae y Teo Vodka. Cuéntanos, Don Claudio. ¿Qué te hizo? Yo me levanté temprano el domingo. El sábado estuve aquí trabajando. Hasta las 4, por ejemplo, se me dice. Y el domingo tempranito me levanté para ver la Fórmula 1. Allá estuvo visitándome mi querido hijo, Miguel. Y disfrutamos la casera tras las 11 horas del día. ¿Él dijo que usted estaba durmiendo? Sí, a veces yo me dormía un poquito así, tú ves. Porque como que a veces se ponía un poquito aburrido. Porque el primer tapping siempre acabó toda la casera. Buenas de semana, ¿cómo lo disfrutó? Nada, mi abuelo. En mi hogar. Tranquila y trancada. Como en familia. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Una tecnidad más tarde. Señores, me hemos dado cuenta que muchas personas se han involucrado en el challenge y han votado. Pero le estamos dando unos días para que venga el próximo challenge. Carlos, ¿qué tú lo tienes que decir a todo el que ha votado por ti? Y a los que están viendo el video ahora, que no se han tirado el video viejo. It's me, Mario. Quiero decirles que va a ser un privilegio para ustedes votar por este bigote. Este bigote que será tendencia a nivel nacional e internacional. Señores, voten por mí que me lo merezco. ¿Y ese aguacate? Es aguacate. Para esta noche. La gente se volcó. ¿Se volcó? O sea, no importa que Carlos estaba ahí con su bigote. Te digo, Carlos no tiene bigote. Pero la gente se volcó en ti, José. Eso fue algo increíble. Regalaste un Oscar. Gracias, gente. Hoy no ha sudado. Hoy no ha sudado. Les recordamos también que tenemos una cuenta en TikTok. Y Carlos dice que él está ganando en TikTok. Vayan a la cuenta de TikTok. Se llaman igualitos. Y voten igual por José para que no se dejen. Carlos dice no. Carlos avasalló en TikTok. ¿Cuántos resultados de cómo va el challenge? Sí. ¿Qué dices? Está bien, está muy bien. Marlene es lista. No, yo he visto mucha gente diciendo Marlene es mía, pero le voy a José. Entonces, ¿cómo es la vaina? No, no, porque sea en el definitivo, faltan dos todavía. Votado, que vote. Vaya el video del challenge. Donde están todos y todas haciendo un pitch de venta. Y voten por el mejor. Unos momentos después. Me pusieron una multa. Mira. Págame esa multa, ven. Te pusieron una multa. Con la multa contra la ley. ¿Qué lees son de la... Yo te que él se ha dejado. Yo tengo una que me la pusieron. Ay, claro. Eso es mi parte no me la concentrada. Jajaja.